Filadelfia será el escenario del debate decisivo para las elecciones del 5 de noviembre entre la vicepresidenta Kamala Harris y el exmandatario Donald Trump. La confrontación llega en un momento crucial de la campaña con las encuestas reflejando un escenario sumamente ajustado. Está organizado por la cadena de televisión ABC y podría ser el único cara a cara entre Trump y Harris, quienes se conocerán formalmente esta noche ya que nunca antes habían conversado. El debate comenzará a las 21 horas local y estará marcado por la dinámica de género. Muchas miradas estarán centradas en cómo Trump trata a Harris, observando si la grita o usa su gran tamaño. También por la oratoria de Harris como fiscal, ya que en todos los debates de su carrera, Harris se ha distinguido por un enfoque agresivo pero calibrado, similar al que usa un fiscal ante un jurado. Por otro lado, la impresibilidad y caos de Trump, ya que su principal ventaja es su capacidad para sorprender al adversario, rompiendo con las reglas tradicionales de la política. A favor de Trump podría jugar una de las reglas más controvertidas del debate. Los micrófonos se silenciarán al final de cada intervención para permitir que el otro candidato responda sin interrupciones. En cuanto a los temas del debate, ambos candidatos lucharán para que el asunto que más les beneficie sea predominante, es decir, aborto versus inmigración. Esta confrontación tendrá como audiencia principal a un puñado de votantes indecisos que podrían decidir las elecciones en siete estados clave. Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada.